Muy buenas a todos gente y bienvenidos a un nuevo video en este canal de YoSoyMV Ya me conoces y en este video quiero que prestes mucha atención Yo no se si alguna vez entramos a iFootball y vimos tantos regalos como estas a punto de ver Voy a apretar el botón A y va a iniciar una serie de actualizaciones que nos va a dejar una cantidad de regalos y novedades alucinantes Así que acompáñame en este recorrido porque en poquitos minutos te voy a estar mostrando todo lo que actualizo Y fútbol hace apenas algunos minutitos, atención porque regalos muy buenos, atención porque hay novedades que a mi me han sorprendido muchísimo Me han gustado, otras que no tanto y además una multitud de regalos, creo que nunca hubo tanto Así que acompáñame, vamos rápidamente a apretar el botón A y arrancamos con nuestro recorrido Presta atención, lo vamos a recibir todo en vivo en este video, te lo voy a estar contando en poquitos minutos Para que sepas bien de que se trata esta actualización de jueves de iFootball 2024 Con muchas licencias, con potenciadores nuevos, que atención, no son como esperábamos, son mejores Son mejores de lo que esperábamos, bueno, bueno, atención, atención Primero y principal, arrancamos con nuestra campaña de las 700 millones de descargas Claro, iFootball Mobile es un éxito absoluto Y entonces tenemos 700 millones de descargas Un número muy difícil de lograr Va a llegar a las mil millones de descargas seguramente en uno o dos años Así que a partir de allí se viene toda una serie de regalos ¿De qué se tratan estos regalos? Fácil Primero, tenemos los potenciadores nuevos en los Players of the Week Ahora te voy a mostrar de qué se trata Vas a tener 3 jugadores gratis, uno por semana De los Players of the Week con potenciadores Atención al potenciador de los Players of the Week Me parece una idea alucinante Ahora te lo muestro Además, vas a tener epics gratis durante los próximos 21 días No son exactamente epics gratis Es una apertura en una caja que contiene jugadores épicos Amigo, ahora te lo voy a mostrar Tranquilo, te vas a llevar uno Vas a ver que te vas a llevar uno No es cuestión de suerte Ahora te lo explico Campaña del Bayern Munich Que va a incluir a los jugadores épicos del Bayern Munich Y campaña de la AFC ASEAN Cup Que también te lo voy a mostrar ya mismo Así que, basta, listo No perdamos más tiempo Bueno, inicio de sesión Como siempre, y acá empiezan los regalos Campaña por las 700 millones de descargas Todos los días Todos los días Vas a obtener un regalo Ahora te muestro De qué se trata Es una caja que tiene epics Es una caja que tiene epics Así que, acompáñame que te lo voy a mostrar Ya tenemos las recomendaciones también De el Leo Meter De la campaña Leo Meter Así que, vas a tener Tus entrenamientos de experiencia Tus monedas y demás Tenemos una disculpa del administrador Que nos entrega 30.000 gps Y algunas cositas Más que ahora Te voy a estar mostrando En este tour De novedades que vamos a hacer El mantenimiento Tuvo que se ha extendido un ratito Ya estamos con todo Perfecto Bien Primero y principal La campaña de las 700 millones de descargas Venimos para acá A ver si encuentro el banner Allí tenemos Los Players of the Week Acá está Campaña de las 700 millones de descargas Vamos a ordenarnos en la información Te la voy a mostrar en poquitos minutos Pero rápido Primero Live Update Player of the Week por 1 Todas las semanas Durante las próximas 3 semanas Esta semana Y 2 semanas Vas a tener Un Player of the Week gratis Con potenciador No tenés que hacer No tenés que hacer El evento offline Gratis En la bandeja de entrada Inicia sesión Y tenés Un Player of the Week gratis Esta semana Y las próximas 2 semanas ¿Cuál es El Player of the Week De esta semana? Alguien Yo no sé Qué creador de contenido Te lo ha dicho A ver Espera A ver ¿Quién fue? Ah ya está Fui yo papito Fue MD El que te dijo Que uno De los jugadores Con potenciadores Que podía venir Era Rudiger Y sabes qué Te vas a tu bandeja de entrada Y vas a tener a Rudiger Con potenciador Gratis No tenés que hacer Nada Simplemente lo tenés En tu bandeja de entrada Vamos a ver De qué se trata El potenciador Mira vení Acompáñame Te va a gustar La idea es buenísima Es buenísima Mira Recibiste a Rudiger Gratis Lo tenés en tu bandeja de entrada Apretás el potenciador ¿Cuánto le daba? Yo ayer te dije Más uno Pensé que le iba a dar Amigo me equivoqué Como no me equivoqué Nunca en la vida El potenciador es Más uno No Más dos No Más tres Más Tres Es espectacular El potenciador De los Players of the Week Y atención A la condición De activación Porque me parece Muy novedoso Y es una idea Muy buena Muy bien Incursionada En el juego ¿De qué se trata? Fácil Si el jugador Está en letra B O en letra A Es decir Si tuvo un muy buen rendimiento Durante la semana Se activa el potenciador Así que tenés que prestar atención Porque los jugadores Que están Con buena valoración física Es decir Que están en letra A O en letra B Van a activar el potenciador Así que Esta carta de Rudiger Ya tiene Su potenciador activado Porque esta semana Rudiger Está en una buena letra Mira Lo vamos a poner en el equipo Miren acá Rudiger Vamos a poner Entre los suplentes Este es un equipo nuevo Que recién me estoy armando Y vas a ver Los números finales de Rudiger Que quedaría Más o menos así 81 en velocidad 88 en actitud defensiva Entrada 92 Agresividad 94 Dedicación defensiva 83 El potenciador se activa En salto Contacto físico Claro Le pusieron finalización ¿Para qué quiero que Rudiger Tenga finalización? Si, si Alguna trampita Tienen que inventar siempre Y después El cabeceador 84 Muy buena carta de Rudiger Muy buena carta de Rudiger Que encima regularidad firme Muy buen regalo Si me estás preguntando Si el Rudiger De los contratos nominativos Es mejor Si Aquel Rudiger Antiguo De los contratos nominativos Todavía es mejor que este Pero el regalo Es muy muy bueno Potenciador gratis Esta semana Y las próximas Dos semanas Vas a tener Un jugador gratis Con potenciador En tu bandeja de entrada Vamos ahora A el resto De las novedades Por ejemplo Venimos A la parte De partido Y vamos a tener Una serie de eventos Dos en total Uno es en la Unlimited Que está por acá Y otros en National Teams Que lo volvieron a poner Así que volvés a jugar Con tu selección Y aquí te volvés A llevar Las 50 moneditas Eligiendo Una selección Después acá tenés El Unlimited Otro evento Más En el cual vas a tener Programas de entrenamiento De experiencia Tres por aquí La primera vez que lo juegues Y uno de habilidad La segunda Ves que lo juegues Este es aparte De las monedas Y después Si vas a la parte De los eventos Offline Te podés llevar Más entrenamientos De experiencia Ok Eso por la parte De los eventos Vamos a la parte De los contratos Que allí también Tenemos un montón De cosas Para evaluar Primero Te lo voy a estar mostrando Por aquí Venís acá A la parte De los jugadores especiales Ahora me meto Con los players Of the week Vamos a la parte De la AFC Asian Cup Pusieron Ustedes saben En el día de mañana Arranca La copa asiática Que tiene a Japón Y a Corea Entre otros Como los favoritos Pusieron packs De todos De las selecciones Más representativas De Japón De Tailandia De Corea Acá tenemos A Hugh Minson De Indonesia De Malasia De Hong Kong De India Este es un contenido Que claramente Va orientado A ese público Al público asiático Pero no importa Vamos a ver algo Que nos han regalado Esta semana Sabiendo que hay un pack De cada una de las selecciones Vamos a nuestra bandeja De entrada Y allí Nos vamos a encontrar Con regalos De cada una De las selecciones Entonces Un regalo De la Asia Cup Por India Otro por Hong Kong Otro por Indonesia Otro por Irak Otro por Malasia Otro por China Otro por Tailandia Uno En cada una De las cajitas Así que atención Porque en las cajas Que te acabo de mostrar Vas a tener Una apertura gratuita En cada uno Y esto se va a repetir Durante las próximas semanas También Una apertura gratuita En cada uno De estos jugadores No está Nada mal Después que tenemos Los Players of the Week Y atención al final Porque te voy a mostrar Los Epics gratis En el final de este video Te muestro los Epics Que te podés llevar gratis Y vas a ver Que te va a tocar uno Vamos a los Players of the Week De esta semana Que tienen La novedad El chiste De los Potenciadores A mi me encantó Te gustó la idea De los Potenciadores El Potenciador se activa Si el jugador está en letra B O en letra A Es decir Por su condición semanal Tenemos a Rodri Que en este caso Es medio escudo Y acá tenemos Los numeritos Que tiene el final Tenemos a Salah Ahora te lo muestro Salah Con el Potenciador Tenemos a Mateus Cunia Que es jugador De hueco Regular y anormal Estos serían sus stats Tenemos a David Fratesi También jugador de huecos Con muy buena actuación De fin de semana En el Inter Tenemos a Edwards Jugador de el Sporting Que tiene estos numeritos Tenemos a Fadaki Por aquí Del Galatasaray Tenemos a Teo Hernández Ahora como defensor central Como te dijo MB Durante esta última semana Allí tenemos sus numeritos Tenemos a Musa Diaby Jugador de huecos Todos estos Después los vamos a estar analizando Aparte En el video De los Players of the Week Tenemos a Milenkovic Savage El arquero Y los 3 potenciadores Vamos a analizarlos Mira Potenciador número 1 Salah Que es creador de jugadas Que lástima Me hubiese gustado Que sea extremo móvil Que sea jugador de huecos Que sea caza goles Cualquier cosa menos creador de jugadas Pero bueno Es creador de jugadas Como está en letra A Salah El potenciador Se le va a activar Y está en Pase al ras Pase bombeado Efecto y potencia de tiro Recordá El potenciador es más 3 Una locura El potenciador es más 3 Y se activa cuando el jugador está en buena letra Estos son los numeritos de Salah Habría que ver como queda Al máximo en el equipo Después lo analizaremos Tenemos a Under O Under Que en este caso Es extremo móvil Y el potenciador se aplica En control de balón Finalización Potencia de tiro Y contacto físico Estos son los numeritos de Under Tiene unos números interesantes Después los vamos a analizar Aparte En el video De los Players of the Week Y después tenemos a Iván Martín Que es el jugador de huecos Del sorprendente Girona La Cenicienta Europea Que está como puntero En la liga Española Y tenemos el potenciador En control de balón Dribbleo Posesión Y pase al ras Ok Estos son los numeritos De Iván Martín Acordate que hay un cuarto jugador Que es Rudiger Que ya lo tenés gratis En tu bandeja de entrada Vamos a recoger La última recompensa Y con eso cerramos el video De la multitud de novedades Que tenemos En el día de hoy Porque vas a tener Una apertura Gratis Todos los días Todos los días Hasta completar Los 21 días En el cual Te vas a poder llevar En el cual Te vas a poder llevar Un Epic Y quiero decirte algo Y esto no es optimismo Ni nada No, no, no Te va a tocar uno Es que te va a tocar alguno No tengas dudas ¿Por qué te digo esto? Porque Están tocadas Las posibilidades Estoy seguro Siempre que hacen esto Están tocadas las posibilidades Todos los días Vas a entrar Y en tu bandeja de entrada Vas a tener Un tiro Gratis En esta caja Esta caja tiene 150 jugadores Y 7 De ellos Son Epics ¿Y cuáles son? Los 7 Epics Ok Van Basten Caza goles En este caso Con la camiseta Del Milan Regularidad firme Después te lo voy a mostrar Quizás hacemos entrenamientos Después para estas cartas Después tenemos a Julio César Portero ofensivo Del Inter Regularidad firme Sube 27 nivelazos Después tenemos a Fernando Torres Que es caza goles De la Liga Española Sube 31 niveles Ojo Los Epics Son los viejitos No los que tienen bosteo Ahí está la trampita Quizá Pero igual No deja de ser Epics Después tenemos a Park Jisun Que es omnipresente Y sube 30 nivelazos Con la camiseta Del United Después tenemos a Rafa Van der Bar Que es 10 clásico Con la camiseta Del Real Madrid Sube 32 nivelazos Tenemos a Rosicky Que es creador de jugadas Con la camiseta Del Arsenal Sube 39 nivelazos Regularidad firme Y para finalizar Tenemos a Lizarazu Que está por aquí El lateral ofensivo Y sube nada más Y nada menos Que 46 niveles Andá a subirlo A este muchacho Increíble La cantidad De niveles que suben 7 Epics En una caja De 150 Y querés que te diga algo Te va a tocar Un Epic Amigo No tengas dudas Que te va a tocar alguno Porque las posibilidades Están alteradas Esto ya ocurrió En otros eventos Y vas a ver Que algún Epic Te va a tocar Es más Quiero que me dejes abajo En los comentarios Si te tocó algún Epic Y si te gusta Alguno de los que está En la lista Por supuesto Durante los próximos 21 días Vas a tener Una apertura gratis En esta caja Entonces Como repaso Nuevos jugadores Players of the Week Con potenciador Más 3 Que se activa Según la condición De la semana Tenemos la nueva AFC ASEAN Cup En la cual Vas a tener Una apertura Semanal En estas cajas De los equipos asiáticos Una apertura Todos los días Durante los próximos 21 días Son con jugadores Épicos Por aquí Tenemos un jugador Potenciado Player of the Week Por semana De regalo Y además Las recompensas De la campaña Leometer Y de las 700 millones De descargas Todo eso Ya lo tenés En EFundle 2024 Te quiero ver Con el Joystick Jugando Porque las novedades Son una barbaridad Muchas gracias Por llegar hasta acá Nos vemos En el próximo video Y chau Hasta luego